bueno chicos y aquí comenzamos con otro vídeo más acá están los chicos cómo amaneciste huichín pues por la gracia de dios bien que dios los regaló otro día más de vida y echarle ganas dijo eso acá tenemos a marisela que tal marisela cómo estás ya no salían las palabras ay dios aquí tenemos a chamoy chamoy contanos chamoy que pasó el día de hoy que están acarriando la leña de huichín a que lo vamos a ir a regalar dijo pero no creo que sabe muy bien de aquí y pues acá están los chicos verdad ya esté llevando es una tarea bajo hecho los patojos son muy muy trabajadores del día de ahora amanecieron con la actitud aquí anda mucho muy contento gracias a dios dice que hoy este hoy bendice es una tarea de leña guichín compraron dijo esto como dice uno va a dios todo lo hace va todo lo que no es posible todo es es posible para el y gracias a esa persona que me la que me la comproba que dios la cuide y que dios la proteja de vaya va en su trabajo o en su casa a todas va si tiene sus hijos o hermanos que dios los bendiga verdad vamos a ver aquí está marisela pues acá tenemos a marisela marisela contanos este cómo está esto acá porque agüicho le compraron una tarea de leña verdad así es sí pues fíjate que muchísimas gracias a este a los suscriptores que han hecho que han sido parte este del trabajo de mucho también tanto como apoyándolo a él y apoyando a las demás familias verdad porque este lo apoyan a él comprándole la leña y apoyan a la otra familia este donándole la leña de huicho este están como que apoyándolos a ambos a los dos verdad que ha llegado el día de hoy pues muchísimas gracias y que dios los bendiga siempre por ese gran cariño que le han tomado a huicho y a todos a todos nosotros también sí claro ustedes están muy contentos para todos ahí jalando la leña de huicho verdad no pues nosotros muy felices por este apoyarlo y está siempre siempre lo hacemos todos en unión siempre han visto ahí algunos videos que también tenemos que siempre hemos estado trabajando duro así como ahorita que está uno con fuerte el sol siempre estamos ahí saliendo para adelante vamos a ponerla morenita eso ahí está guichime está bien contento y ve corriendo anda guichime pucha guichime no te alcanzan las manos va verdad guichica te emocionas cuando te compran leña va una tarea o o un manojo dijo pues la verdad sí porque como decimos va desde eso dependemos hay una de las cosas y otra de las cosas que gracias a dios pues estoy muy contento pues porque me compraron ya una tarea y una tarea que me encargaron va pero todavía no ha venido ese muchacho que me la encargo y me dijo no la vas a vender me dijo porque este te voy a comprar una tarea yo también me dijo si muchas gracias le dije yo que me ayudas en eso también te agradezco le dije yo va no tengas pena me dijo eso pues ahí sí que más adelante van a saber ustedes para quién es la leña que estamos ahora ya este ya echándolo al carro acá no los patojos este súper apurados que quieren echarlo todo ahí está el carrito ya gracias a todos los suscriptores que nos están apoyando verdad muchísimas gracias que dios me los bendiga y vamos a continuar con esto bueno acá estamos con los chicos que estamos a punto de terminar ya va chame con el último ya ha terminado ya no fue hasta todavía unos palitos Wiching como te sentiste emocionado puchicabos bien porque realmente que le compren una tarea de leña ya es una bendición va porque ya es como decimos va este ya se ayuda en bastante uno y por eso es que me siento feliz pues y por eso me gusta también hacer las cosas rápido va porque entre más rápido mejor va mejor va estás feliz Wiching no pa no ve que sí si estás feliz porque con eso ya le da vuelta ya compra más y todo eso ya es Wiching no te vas a ir a a a perder con el dinero vos no lo que tiene que hacer Wiching es ahorrar tiene que ahorrar pues para comprar más más leña ajá pero bueno gracias a dios que ya le compraron su primer tarea va que gran bendición para para él y igual para nosotros estoy muy feliz pues que siguen luchando Wiching si porque como dijo no hay que desmayar uno dijo que hay que seguir lo mismo porque yo va la verdad siempre hacía hecho va y no porque tengo leña yo me voy a basar va que porque tengo leña no hubiera pero estoy leña siempre hay leña va con mi bicicleta que tengo va miren la maricera no aguanta el sol va todo y por eso vamos a pagar le vamos a pagar una la tarea de leña verdad son 300 quetzales que Wiching dice que así así está la tarea de leña ya rajada ya algo se quita y a la puerta de su casa y jateado una vez porque ahorita lo vamos a ir a jatear no creen que sea la leña se entrega bien ordenado Wiching dice que aquí el trabajo se hace pero bien asciende va Wiching dice que hay que tomar uno dos tres ya cae para el trabajo ya cae el Wiching dice que es mi amigo ahi se dice amigo eh donde te lo bendaste gracias va por este apoyo es una suscriptora anónima la que manda el dinero pues gracias a esa como se llama esa persona va que me la compro se la agradezco mucho va y que dio la la acompañe donde quiera que se encuentre va así con su familia con donde sea en su trabajo que dios me la proteja va y que dio la ayuda va eso bueno entonces nos vemos allá con el caso que tenemos va porque los chicos conocen yo no conozco donde es pero ahorita vamos a ir a conocer muy bien entonces ya hemos llegado nosotros por acá con esta familia la verdad que que nos sentimos muy felices pues por haber brindado esta ayuda verdad Yuli si el día de ahora este estamos muy felices los tres chicos tanto como han ayudado a Wiching y también la ayuda viene para ustedes el día de ahora este nosotros tenemos una tarea de leña que una suscriptora mandó este el dinero verdad para que nos dijo me hacen favor de llevarle leña a la familia de la escuelita ajá de la escuelita así la comaron la familia de la escuelita dijo ah entonces este doña Sandra acá estamos nosotros muy contentos traiéndole una bendición más verdad gracias a dios verdad las personas este Dios les ha tocado su corazón y pues la leña yo creo que va a ser de mucho beneficio ajá de mucho beneficio vaya que usted cocina con leña ajá no sé que usted que tiene para decirle a es una suscriptora anónima ajá sí ajá 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 así como le digo va a por la leña una cocina va a y veces no hay pero el tiempo ahorita que no hay va a y ahorita que él no está a trabajar va a y sirve la leña va a y ahorita gracias a Dios que esa bendición me cayó del cielo va a y mucho lo agradezco mucho el que lo ha mandado a Esa es una gran bendición para mí, porque la leña sirve para todos, si no tiene una leña no coce la comida, no coce el maíz. Esa es una bendición y gracias por ese apoyo que los brindaron. A mí por una parte porque me la compraron. Lo que pasa es que a él le mandaron dinero para que él comprara la leña y vendiera por manojo o por tarea y entonces más que todo la suscriptora ayudó a los dos. Gracias a la suscriptora anónima porque el patojo se dedica a vender leña. Ya vino la suscriptora, le compró la leña a él y ella decidió mandarle la leña a usted. ¿A mí? Sí, le ayudó a él. El beneficio fue para ambos. Ambos, ambas personas. Ay, gracias. Ayudamos entre otros, porque uno nunca sabía si va a pasar algo con usted, pero gracias a Dios que nos ayudaron por ese motivo. Sí, gracias. Se lo agradezco mucho porque es una gran bendición para mí porque sirve la leña y ahorita que no está trabajando porque no puede comprar leña y ahorita que no está trabajando porque no puede comprar leña. Bueno, entonces vamos a iniciar a bajar la leña, la verdad que acá está, ¿ve? ¿Dónde la vamos a bajar? La leña. Una tarea aquí, mucha, ahí bien seco está la leña. Ahí está el niño, ¿ve? Sí, nos está apoyando. La verdad que nos sentimos muy, muy felices en hacer... ¿No lo vas a jatear de una vez, pues? Sí, de una vez jatear para que... No cueste. Para que no cueste, pues bajándolo y jateándolo de una vez. Ahí están, ahí están, ven. Ahí están los niños, ven. Ajá, ¿quién dice que los niños no trabajan? Trabajan, pues. Ahí está. Bueno, entonces vamos a esperar un ratito mientras terminemos de bajar todo, ¿verdad? Y ya cuando esté bien jateadito, pues lo vamos a mostrar. Bueno, amigos, ya terminamos nosotros de jatear la leña, ¿verdad? Ya, vamos. Ya está, vamos. Muy rapidito, fue veloz. Como dijo a este, media vez, entre bastante, ¿verdad? Gracias, nene, gracias, nene. Vamos a tomar rápido las cosas. Ajá. Porque los niños, gracias. Gracias, gracias. Este, porque los niños y la doña va a los ayudar, y esa es una gran ayuda también. Creo que sí. Como decimos, con un leño que uno, con un leño que un niño jale o que jalemos, y esa es una gran ventaja. Ya, pues. Pero imagínate bien, uno, dos, tres, cuatro manos más, para más rápido. Miramos, Juli, solo que lo dejamos bien recto, ¿verdad? Sí. Bien recto, cabrón. Nosotros estamos muy, muy contentos de poder traerles una bendición a sus vidas, ¿verdad? Ya que ustedes sí lo necesitan bastante, ya que sabemos que, pues, el esposo no puede trabajar, no puede... ¿El esposo que tiene nombre? Eh, a él, él tuvo un accidente y él está quebrado del pie en piel hasta en su cama, en afuera. Vamos, vamos a ir a ver allá con él, vamos a hablar. Bueno, ajá, aquí está, aquí está su leñito, miren, bien fatiado, bien ordenadito, ¿verdad? Exacto. Muy bien, entonces aquí estamos con el don, no sé cómo se llama, ¿verdad? Bueno, primero que nada, que Dios los bendiga, ¿verdad? Gracias. Los que nos van a ver en este video, ¿verdad? Pues, mi nombre es Bayron González, ¿verdad? Mi mero nombre completo es Bayron Mauricio González García, ¿verdad? Y, pues, como, primero que nada, ¿verdad? Que Dios los bendiga siempre, ¿verdad? Por esta linda ayuda que nos trajeron, ¿verdad? Yo les agradezco a la persona indicada que nos mandó esa ayuda, de todo corazón, que Dios me la bendiga, ¿verdad? Porque realmente es una gran ayuda, ¿verdad? Porque en esta situación yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y no me puedo, solo, ando con mi muleta, pero no puedo hacer ni hacer, pongamos de leña. No me voy a echar nada. Un trabajo, pues, ¿cómo se llama? Exacto, un trabajo así, ¿verdad? Porque yo también, no está de más decirle que yo soy trabajador, ¿verdad? Especialmente, pero sí, gracias, gracias, primeramente a Dios, porque realmente de esa bendición, chica, es una gran ayuda, porque realmente es la leña, porque la leña es lo más principal también, porque es la comida, porque realmente, pongámoslo que ella quiere cocinar y no tiene leña, ¿de dónde? ¿verdad? Porque ella, como les dije, en principio, ella hace sus ventas, ella me ayuda bastante, ¿verdad? Hace tamales, chuchitos, garnachas y tostadas, ¿sí? Hace de todo, hace de todo, hace de todo, hace de todo, hace de ventas, hace de todo, 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 hace de de todo, hace de ventas y en eso me ayuda ya también, y como pueden ver, ahí tenemos un poquito de leña, porque acabamos de comprar, porque como ella hace su venta y nos vamos también ayudando, pero sí, yo le agradezco también a mi esposa también, y también a ustedes, porque sin ustedes no hubiera sido posible esta ayuda, ¿verdad? en esta situación que yo estoy miren como estoy aquí estoy vendado pero tengo la cirugía y es bastante complicado pero acabo de ir al médico y el médico me dijo que estamos un poco asustados pero confiando en dios primero realmente me dijo que ahorita que fui el viernes fui y me hicieron una radiografía y me dijeron que entre un mes tengo que ir y dependiendo entre un mes como miren mi huesito dijo mi hueso que está pegando porque no ha pegado normalidad falta todavía todavía falta todavía falta porque el platino más bien estaba dañando no estaba haciendo nada el platino estaba dañando más bien y este fue un proceso que está bastante complicado mire pues bueno esas son las palabras del don verdad de Bayron dijo Bayron entonces con esto nos pedimos chicos gracias a la suscriptora verdad por ver brindado esta ayuda a la leña para esta familia verdad que que vive aquí en la escuelita y con esto nos pedimos nos vemos hasta la próxima